Quiero invitarlos a que nos acompañen a esta gran jornada de oración el sábado 11 de julio, todos orando en una misma voz por la salud y la vida de los atlanticenses. Gracias a la iniciativa de nuestros líderes religiosos de diferentes credos, Barranquilla y el Atlántico, todos unidos en oración. Porque si queremos, podemos. Gracias.